En gira de trabajo, el Ayuntamiento de Polotitlán, encabezado por el licenciado Víctor Manuel Bárcena Sánchez, acompañado de autoridades locales, estatales y federales, visitaron la comunidad de Cerro Gordo, donde se inauguró la cancha de usos múltiples, con la finalidad de fomentar las actividades físicas en los polotitlenses. El alcalde municipal reafirmó su compromiso con la comunidad para seguir trabajando en la infraestructura de la localidad. Los habitantes de Cerro Gordo fueron beneficiados con equipo deportivo, una tonelada de cemento para el Jardín de Niños José Vasconcelos e impermeabilizante para la casa social. En la comunidad de Loma Bonita, la Administración Municipal 2016-2018 realizó el corte de listón del pavimento con concreto hidráulico en su segunda etapa de la calle Prolongación Cuauhtémoc. La licenciada Carolina Araujo Luis, coordinadora del programa 3x1 Migrantes del CEDESOL, mencionó los recursos otorgados en esta obra. El edil gratificó el respaldo de su cabildo municipal para poder efectuar cada obra. Porque finalmente quienes autorizan ya estas obras con los recursos autorizados, como les comenté, es el cabildo. El cabildo autoriza estas obras a petición y felicitar a nuestra delegada en este momento. Porque ella está muy al pendiente, es nuestro enlace con ustedes y nos está insistiendo muy permanentemente a la delegada. Está permanentemente ahí, insistiéndonos en sus obras. Hoy es una realidad esta calle, gracias, como les decía, al apoyo del gobierno federal. Asimismo se benefició a la Casa Social de Loma Bonita con dos toneladas de cemento, mientras que al delegado de Lálamo se le entregó una tonelada de cemento para la Casa Social de su comunidad. Para culminar la gira de trabajo, el Ayuntamiento de Polotitlán se trasladó al Auditorio del DIP Municipal para presenciar la exposición culinaria de los comedores comunitarios del municipio. La licenciada Galea Basilio Navarrete, coordinadora de los comedores comunitarios, agradeció la labor altruista de las voluntarias que operan estos comedores y que alimentan sanamente a los ciudadanos. Es una labor social que ustedes están al pie de la letra. Su servidora ha sido testigo de que ustedes desde muy temprano están en comedores comunitarios. ¿Para qué? Para servir a su gente, para servir a los que más lo necesitan. Al finalizar la muestra gastronómica se realizó el concurso para premiar a los tres comedores por los platillos más creativos, el sazón y la presentación de cada uno, obteniendo el tercer lugar San Rafael, llevándose mil pesos. El segundo lugar El Ruano, quien obtuvo dos mil pesos. Y para el primer lugar San Agustín, quienes obtuvieron tres mil pesos en efectivo, cabe destacar que en Polotitlán se encuentran ocho comedores comunitarios, atendidos por 186 cocineros quienes dan servicio a 789 comensales diariamente, reportó Julio Morones.